Ni hao, Sanxian hao, Wu Shi, César Peinberg, Master en Feng Shui y hoy miércoles 7 de octubre el signo zodiacal chino que está reinando es Long, que es el dragón de fuego. Este día es excelente para todo lo que tenga que ver con estos viajes de introspección, conectarte contigo mismo y disfrutar las cosas bellas de la vida. Recuerda que este signo está en choque directo con el animal reinante durante todo el mes que es el perro. Por lo tanto, evita todo lo que tenga que ver con escarbar o remodelar cualquier área de tu casa, sobre todo el área del jardín, así como recorridos grandes en bicicleta o reuniones con muchas personas. El tipo, la recomendación que te doy el día de hoy es que te des un bañito exfoliándote toda tu piel con sales de mandarina. Esto va a estar limpiando tu campo áurico y desbloqueando cualquier obstáculo que tengas durante el día. Recuerda, Shi, Yu, Xin, Xin. Ten confianza en ti mismo y nos vemos el día de mañana. Xie, xie, ming kian gian. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.